¿Aún no te has enterado? El 5 de septiembre empieza la Semana de Puertas Abiertas que organiza el Survey de Sports de la UPV. De forma completamente gratuita puedes conocer toda la oferta deportiva de la universidad. 70 especialidades en 51.000 metros cuadrados de instalaciones especializadas, abiertas de 7 y media de la mañana a 10 y media de la noche. Pueden ver nuevas actividades que tenemos incorporadas, como la bachata, como danza de improvisación. Vamos siempre buscando novedades. Y tras la semana gratuita se mantienen las tasas del curso pasado. La cuota anual de socio de deportes para el campus de Vera es de 65 euros para el alumnado, 100 para el personal de Administración y Servicios y Doctorado Investigador y 150 euros para sus familiares, alumni y personal asimilado. Cantidad que aumenta a 400 euros anuales para externos a la UPV. En el campus de Alcoy y Gandía el precio se reduce a 30 euros para alumnado y 50 para PAS y PDI. La oferta deportiva se amplía con la formación. En el programa de formación tenemos nuevos cursos monográficos perfectamente adaptados con las diferentes titulaciones de la UPV, que es una línea estratégica que queremos poner en marcha y que este año se inicia con dos cursos, la creación de una empresa deportiva y la evaluación medioambiental en actividades deportivas. Son cursos gratuitos para el alumnado de la UPV con validables por créditos ECTS, pero la formación está abierta a toda la comunidad universitaria. Además, el survey de sports se apunta a las aplicaciones para móvil de la UPV. Empezaremos a incorporar servicios directos a través del móvil, entre ellos empezamos en septiembre con el de las reservas de instalaciones deportivas. Y anota ya esta fecha en tu agenda. El 5 de octubre se celebra la fiesta de bienvenida deportiva. Gracias. 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 Gracias.